Por qué razón no me dejas en paz Que te hice yo que me quieres hacer el mal Ya por favor, preocúpate por mí Que lo que ya yo viví es lo que ahora soy yo Y es que no te das cuenta Que tu vida sigue y solo te lamentas Que hasta ahora lo único que has hecho Es ser doble moral Fuiste tú mi inspiración Pa' escribir esta canción Que solo quiere de tu razón Para comprender y entender Que no todo es como lo ves Estás viviendo en la vida de otros Ya que la tuya No funcionó Vive tu vida Y déjame la mía en paz Es mejor que sigas tu vida sin mirar la mía Porque si vas a observar Tú te vas a quedar Tú te vas a asombrar Oh, vive tu vida Y déjame la mía en paz Sigue tu camino y no moleste más Ya deja tanta mentira Que no te deja avanzar Te puede hacer mal Oh, vive tu vida Y déjame la mía en paz Te invito a cambiar tu forma de actuar La envidia es mala Te puede acabar Si yo sigo pa'lante No mire pa' atrás Y esto es Marea Brava Oh, vive tu vida Y déjame la mía en paz Oh, vive tu vida Y déjame la mía en paz Oh, vive tu vida Y déjame la mía en paz Te invito a vivir Te invito a escuchar Te invito a descubrir De lo que soy capaz Ay, déjame la mía en paz Ay, déjame la mía en paz Oh, vive tu vida Y déjame la mía en paz Ya me cansé de escucharte Todas las mentiras Ay, no molesten más Y déjame la mía en paz Y déjame la mía en paz Y déjame la mía en paz Gracias por ver el video